La Alcaldía de Montería anunció que a partir del próximo 13 de julio y por cinco días se va a restringir el tránsito de motocicletas con parrillero. De acuerdo con el alcalde Carlos Ordosgoitia, durante este tiempo se hará tamizada a las personas que se muevan en motocicletas. Por una sola semana para cortar la alta tasa de contagio. Son medidas que hemos consultado, que hemos verificado, que hemos trabajado con el Gobierno Nacional. Son medidas que van encaminadas con un objetivo fundamental que es salvar vidas. La Secretaría de Tránsito y Salud instalarán controles en varios puntos de la ciudad a fin de poder detectar posibles contagios. Asimismo aprovecharemos estos cinco días para hacer tamizajes y pruebas a toda la población motociclista de la ciudad. Instalaremos puntos y tendrá antes durante diferentes puntos de la ciudad a fin de que cualquier motociclista pueda llegar a hacer la prueba, ejercer ahí un cerco epidemiológico y lograr en cinco días tener un balance final de cómo estamos en este tipo de casos en la población motociclista. Por su parte, la restricción al tránsito de motocicletas con parrillero tiene como objetivo minimizar la circulación de personas en las calles y bajarle la celeridad a la propagación del coronavirus.